Bienvenidos a la Fotolig Jornada 6, vamos a elegir el circuito, la restricción global y mi restricción para la primera carrera Vamos al lío, le damos Y la carrera que correremos esta noche va a ser la primera, ni más ni menos que... ¡MOMELO, vamos! Sin restricciones para vosotros Y sin muerta de formación, será facilita, será facilita Momelo sin restricciones y sin muerta de formación, bueno, está bien, está bien, está bien Tus juegos de PC más baratos en... Ah no, espera tú que me he rayado, que esta es la del indio ¿Quieres estrellarte contra el muro como un buen profesional? Pues en Instant Gaming las claves al mejor precio debes comprar Yo la verdad chicos que me pillo siempre los juegos aquí, así que podéis confiar Tenéis mi link de afiliado en la descripción Mejoradores de las normas, eh ¿Qué hay? Luego veremos a Mazmorra, chicos El comienzo ha estado bien Ahora alerta las amenazas a tu alrededor Viene Danilo Rey por detrás, cuidado con él Qué buen adelantamiento de Danilo, eh Tampoco quería cerrarle mucho, ¿vale? Estaba en lucha también con él de delante He querido cerrar, viene Cristian también Vale, vaya dos me vienen detrás Vale, tenemos DRS Perdón, ERS Estamos 11, bueno, ni tan mal, eh Para empezar Con la LX Twitch, bienvenido Vamos a DRS de Danilo Uh, vaya lagueada, ¿no? Danilo Adelantamiento ficticio Ahí no puedo hacer nada, eh Eso es el juego Cuidado aquí, paralelo Buena, chicos, buena Vamos a por albord Vamos, vamos, vamos Alguien más borracho Vendera amarilla Es en la Chican, eh Hay un coche parado en la Chican ¿Quién es, Jorge? Uy, uno se ha salido fuera Puede ser ficticar, eh Puede ser ficticar Sergil Uh, problemas, eh No, pero no Estamos octavos Son 17 vueltas Así que hay que ir Con cuidado con ellas Puede haber muchas sanciones Cuidado adelante Ficticar Uh, accidente fuerte, eh Accidente fuerte de Chena ¿No? ¿De quién ha sido? Anakin Ha sido Anakin Estaba borracho de por sí Vale, tomo nuestra Ostras, Anakin, loco Vale, entra al final de la vuelta Box Box, box, chicos Todos a boxes Vale, entramos Sin problemas Vamos a poner ya La entrada Ahí estamos Óptimo Eh, cuidado, eh Hay sanción para Brister Eso nos viene bien Venimos bien, eh Ojo, eh Hay gente que pone duro No, no pongáis duro, locos No hay más paradas previstas Vale Séptima posición Hemos adelantado una posición Por alguno Que ha cambiado de alerón O alguna cosa, no sé Bueno, no, porque No, por el accidente, ¿no? Íbamos séptimos antes de entrar, ¿no? Bueno, ahí solo dos puntos ¿No? Bandera verde Va con duros, eh Debería adelantarle Debería adelantar de nuevo A ver, se ha notado, eh Ahí Ahí pique adelante Problemas de atrás Buena Buenísima, chicos Eso es un clipardo, eh Eso es un clipardo Adelantar ahí no es fácil, eh De verdad, eh Me parece fácil, pero No lo es Estamos cuartos ya Qué bonita está la carrera La fotolick Ahora mismo En el auge Creo que no acabe mal Uy, uy, uy Se tocan Cuidado La amarilla detrás Buah, he habido trombo Detrás, eh Sí, sí, sí ¿Estás ampliando la ventaja Sobre el coche de detrás Le sacas De milagro, eh Nos han matado De milagro, tú Madre mía Ha llegado el 2 Buah, loco Tercero Me ha jugado mucho ahí, eh En la subida Qué, 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 qué ha pasado ahí, tío Qué joder, tío ¿Arctus? Eso era en la IA, eh, yo creo Hay que ver eso, eh Eh, está bugueado Arctus Se pone que está en box Y si está ahí Vale, vale Es un bug Vale, es un bug, chicos Qué susto, tío Hemos quedado todos locos, tío Ya, pero la cosa es No sé si podré desatravesar Tengo que ir con cuidado porque tengo una sanción Esta ya una de sanción ¿Vuelta 9 todavía? ¿Estamos locos? Tengo que adelantarle y escapar Una un poco ahora Dale, dale, dale Dale, dale, dale No pare, no pare, no pare Vale, para Vale, despejado Vamos, primeros La amarilla detrás Hay que pasar de él Te la has jugado No, ya, es que voy a pasar Si me la como, me la como No puedes estar ahí pendiente Ya sabiendo que es un bug Grande ese Bueno La amarilla Con el doblado yo creo Sí La amarilla, chica, no, cuidado Vale, vale Tiene que ir virtual Vale, aprovechale Lo que significa que vas demasiado deprisa Reduce el ritmo El coche de seguridad virtual está acabando Mantén el ritmo hasta la bandera verde Vale, vale, veinte Acabando Espera la bandera verde Bandera verde También tengo que ver, ¿verdad? Ya, pero tengo más EPS De la amarilla, chica, no Quedan unas tres vueltas de combustible Tienes mucho eco para ver Ahí está, chicos ¡Vamos! Segunda victoria de la Fotolick ¡Vamos! Buena Carrerón, ¿eh? Ganamos la carrera con 1.20.2 de mejor tiempo Mateo, segundo Tercero, zona G Cuarto, Carlitos Quinto, Cristian Sexto, Danilo Séptimo, José Gil Octavo, Albord Y luego ya Los que puntuarían por terminar la carrera Serían Brister Etor, Titán, Liam Sergio Cantarero Villa Nico Jorge Y DeFrué Xena Archus Anakin TNF Por tanto, restarían puntos 3, 2, 1 Y el circuito que vamos a correr ahora Es ni más ni menos que Austria ¡Puntos dobles! Y TRS roto Vale Vale, he sido muy, muy conservador pero estoy bien Estoy contento Ha habido un accidente en la pista Pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad Ahora sí, ten cuidado Sextycard Vale La salida De último a 10 Ya hemos adelantado a la mitad de la gente ¿Vale? Y voy a entrar a boxes Yo diría No sé si entrar, eh Hay que entrar a boxes todos, eh El que no entre ahora es bobo, eh El que no entre ahora es bobo El que no entre ahora es bobo, eh Tenemos que entrar todos Porque así podemos Después remontar mogollón Y es lo mejor Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos Estamos cuartos A ver Igual luego La lío, ¿sabes? Pero bueno, yo ya estoy cuarto Y se va el Seftycard Además Ahora pide todo el día seguro Eh, sí No sé cuartos cuantos puntos se lleva Pero bastante Y Alberto sigue como segundo Vamos a ver Acordaos que no puedo usar el DRS, eh Sabes lo que vas a tener que hacer, ¿no? He bajado mucho la carga Mira como voy después Ya, ya Pero sabes lo que vas a hacer, ¿no? Vas a usar el S ¡Eh, eh! No voy a usar nada, tío Avis Avis, pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Está haciéndome lo de Lo de Ángel, fuera Ángel, fuera, eh ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Una cosa Es que creo que ahí Lord Davis no lo ha hecho bien, ¿vale? Porque No es necesario que pares Cuando llega a trompo Pues tienes una vuelta Para Para Es una vuelta Para dejarme pasar, tío Por eso te he dicho que siguieras Pues estás haciendo Estás haciendo peligro Además, creo que el accidente No sé si ha sido por eso Eh Es imposible que sí Los normáticos son nuevos Bien, recibido No, no son nuevos ¿No son nuevos? No, no se, he cambiado Eh, portátate Vale, lo que te iba a decir antes Eh, a Benzo Ya renuda, eh Ah, tirad, tirad, tirad Ya estamos renudando Va, va, va Cuidado 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 No tienes todo Y está afuera, no No tiene F, ¿no? Está indo Mira qué velocidad, tío Tengo Es una locura Claro, pero ahora en curva Sufre como un cosaco No sé para qué quiero hacer rollo No quiero de res Igual es rojo Sí, sí, aquí puede haber roto Voy a frenar un poquito antes Vale, ahí tiene un poco Vale, buena, buena, buena La doble, la doble La doble, vamos Tía, es que se va, tío Es que no le he matado Lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene Lo ha sido un leve rojo Buenísima Doble Muy buena Nada, por todo Es que cuando acelera De la tracción Se me va un poquito a veces Ya, ya, es que de verdad Es más con el balde Muchos de mi manco neumático Un poco más osseo que yo, ¿eh? A mí te lo digo Sí, todos Casi todos O sea, tú llevas de cuatro vueltas Y los de delante No paran Vale, no puedo usar el DRS Acorda, el DRS Cámara amarilla detrás Este cambio me vendría de puta manera Vale, es truco Vale, acorda, si no puedo usar el DRS Vale, si alguna vez lo doy sin querer Decídmelo enseguida Vale, no pierda mucho Ojo, quedó a toque delante La tienes, la tienes, la tienes Toda tuya Se ha ido fuera Ojo, la doble otra vez foto Madre mía, FOTORIZER Doble adelantamiento en dos vueltas seguidas Imagínate con el DRS como iría Si yo creo que no estás de NL, otra vez Con el abierto, ¿no? ¿Cómo que le he dado yo? No le he dado No, no le has dado Terrecita ¡Oh, qué trompo! ¡Huy va! Bueno, lo puedo siempre Era doblado, ¿no? No Sí, sí, sí ¿La ha doblado? Sí, sí, era doblado No era olor De la amarilla Bueno, venga, va Que los tienes delante Bandera manilla delante Cuidado Resta Ahí ya Que bonito, parecía Estar en El de seno Bajo mi voz Igual es porque estoy muy lejos Bajo mi voz Grande La pata afuera La pata va a perder muchos puntos Cuidado, cuidado Delante No, no, no Estudio foto Vamos Buena foto Mismo Pero ahora tiene de reser No pasa nada Tú tienes 800 De punta Te voy quinto, tío Vaya remontada ¿No te pillas? Bueno, bueno, bueno Es que mira lo que Tío He tenido que esquivarle ¿Qué diría? Debería dejarme pasar Sí No lo sé A ver No estás dejando Es que te he hecho un daivón De cuidado Madre mía Te he tenido una para molestar No te dejas No, no, da igual No me dejas 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 Tengo que ir con cuidado Con eso No me dejas No me dejas No me dejas Gracias Pedrín Quedan unas 5 vueltas De combustión A ver Eso Es compañerismo No es No me ha hecho trompear Pero a ver Yo se lo he dicho Y me lo ha devuelto Es que Ay Perdón, perdón, perdón Ahora Ahora en esta No le doy alerts Eso es porque Es inercia ¿Vale? Es muy difícil En esta vuelta No le doy En esta recta Eso se hace automático Realmente ya Vale Aprieta Que tienes alberto atrás A ver si te puedes quitar a este Bueno Pues no te pasa Bueno, bueno, bueno Bandera amarilla Bandera amarilla En esta recta Cuidado Cuidado Ha habido un percance En el siguiente tramo De la pista Bandera amarilla No adelantó Te han tocado Te han tocado Que mal, eh Vaya el siguiente, loco Vale Bandera verde Bandera verde Ojo, visto Lo han dado a la posición A para ir a Con ese automático duro Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me pone la ya, tío? Ahora Joder En serio Puta mierda, tío De fuego Qué pena Pues ya se lo ha llevado Otro dos días No sé Vamos Que lo llevo Que suerte, tío La putada que Habéis Están jugando La Porque me haces el puto juego, tío Es que Qué rabia, de verdad Así o sí, de repente Sí, porque sí Te ha puesto la No sé Finalmente Pues Mag primero Es bonito Juan Segundo Víctor Tercero Pereira Cuarto Albert Comeini Quinto nosotros Baimanzi Garza Ojo, Garza con el debut Que queda séptimo Lord Davis Olost Inda Joman Ivanchu Ibai Ojo Ibai que termina la carrera Alexito Pedrín Humbert Zapata ya Ibenzo Kiángel Y David Otero DNF Tío Qué putada Tres Dos Uno Y el circuito Para la tercera carrera De esa noche Es ni más Ni menos Que Australia Puntos dobles No puede ser Más diez kilos De gasolina Guau Ha salido Ha salido Sobre calentado O algo Tío Uff No pasa nada Va Tranquilidad Toque ya Fenix Fenix ha tocado a uno Fenix debería dejarse pasar Dejar pasar Fenix debería dejar pasar Ha habido un accidente en la pista El de atrás Tío Vaya tela Vaya tela La que hemos liado Pollito Vamos allá Van a remontar Va a ser una carrera complicada Estamos ya a décimo octavos El coche es súper inestable ¿Vox es para Fenix? El F1-18 es un juegazo B-R-S permitido Sí La verdad que no es mal juego Vale Estamos cogiendo Mandela María delante Ojalá ya el safety car ¿Safety car? No Adri fuera Adri Culano Fuera Ah, es safety car Es safety car Es safety car Vale Virtual Y ahora creo que Strong Breaker también fuera Es safety Uy, había salseo ahí Vamos a ver los accidentes Cómo están Eguizal está saliendo Buala Que se ha liado aquí Triple Tenisa de killer sanción Hay una nueva estrategia disponible En el PNF Habéis realizado Una parada Estamos muy satisfechos Lo he entendido Sí, sí, sí Strong Lo he entendido Pero Pero hombre Vamos allá Se viene Nacho te la dedico Cuidado Cuidado Yo no, yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ay, que he visto el coche amarillo Igual No puede ser Yo no he sido Tío Qué susto Tú Yo no puede ser Por cierto He adelantado a Fenix Porque iba lentísimo Y casi se estampa No iba a frenar Lógicamente Y también la línea del safety guard Está un poco tan des Pero bueno No me iba a beneficiar Pero en este caso se ha salido No, no le hubiera pasado Vale Hay chapa, eh Por aquí Hay chapita Ninja de killer delante Mi rival Y archivillano Ha adelantado a Raga Está tocado el Aston Martin Ninja Voy a ir por ti Vamos Vamos a demostrar Quién es mejor, chicos Ninja el matador O fotorazer Va, pillándole, por favor Ya pone nervioso Ya te lo digo, ya Ok, foto Que puse Algún consejo No, que tires Ahora mismo que tires Con todo, ¿no? Sí Aston Martin ya has rompido atrás Cuidado Bueno, eso ya no importa Lo tenemos fuera de rango La presión de Carlos La presión de Carlos Tío, Ninja Qué putada, tío Verdad Me río Por no Por no follar Ojo Lo que tienes delante A José Quiero explicar virtual Tira, 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 tira Tira, tira La bandera verde Mantén la delta positiva Hasta las banderas verdes Perdido mucho tiempo Perdido mucho tiempo ¿Quién? Los de delante están ahí muy juntitos Los grupitos Así que, bueno Pues no van a tratar en pegarse El rs ahora Para él Le adelanta José Gua Uy, qué curva Uy, se ha tocado Cuidado, trompo De José Gua delante Se ha tocado ¿Cómo? ¿Crees que tiene que dejar pasar? No, es que iban en paralelo En la misma curva Y José Gua Le ha tocado la rueda atrás Y el que El mismo que ha tocado Claro Si es por detrás Es que eso es porque Está tirado sin tenerse que haber tirado Vale, entra Swantik Y pone blando ¿Cuánto llevas de...? Bah, tira, tira O sea, llegas hasta el final de sobra Esto no es normal, tira Mierda, estaba mirándole Estaba mirándole, tío Joder, para que no se me metiera Putada, tío Todo por mí No, no, no Es que estaba mirando Porque estaba mirando la flecha roja Para que se pusiera en blanca Y poder cerrarme Y no he podido cerrarme Vale Por delante Tienes a dos consenciones Vale De tres segundos O sea, si Llegas a otra A ver, un safety car adicional Sería perfecto Sí La verdad que sí Sería bien Pero bueno Vale, tienes Vale, argombros lo tengo Vale, chicos No tiene En la siguiente En la siguiente, sí Aquí había DRS en la realidad Pero no lo pusieron Claro, porque es tu 2023 Ya Cuidado el paralelo Buena, buena, buena Tiene mucho lag Vale, una menos, chicos Seguimos No sé por qué he puesto 25 minutos Pero yo pensaba que Le he puesto hace mucho rato Entonces Es raro que no se haya cerrado Igual he puesto más Es que no he puesto al pendiente Es que estoy Desconcentrado ya Ha roto, ¿no? Sí, he roto Tengo que entrar Vale, ya Para lo que te queda Bueno, si quieres probar Por vuelta rápida Sí, lo voy a intentar Pues ya puedes ahorrar En las últimas curvas Mete neutro Y ahora Vale, hemos ahorrado Un poquito de DRS Ah, ya Se te carga Ya Máticos blandos Vale Ya, por la vuelta rápida Salimos con Ninja, ¿eh? Cuidado Mierda, salgo con tráfico Salgo con tráfico detrás, además Creo, ¿eh? Salimos detrás, tío Sí Quiero adelantarlos a los dos Deja espacio Ya está Aquí puede ser La última vuelta Repito La karma no Al de Ninja Dale, pullers ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Ya estáis? Aún el como, tío A la caña, alert playing Voy a adelantarte, Ninja Que lo sepas, ¿eh? ¡Ay, qué cabrón! ¡No! Y no hago la vuelta rápida ¡Qué cabrito! Me ha cerrado No sé si eso es una guarrada, ¿eh? Ahí es donde iba también Bueno Ha estado bien, ha estado bien Charly, Xavi y Never Vaya podio Después Alquiza, León, Mikkel Swantic, Rabagnotti, Haid Argonbros, Mazinger Vuelta rápida, por cierto, de Karma Fénix, Josewa, Karma, Egizale FotoRacer y luego ya Ninja de Kirill El resto ¡Ojo, he quedado delante! ¡He quedado delante de Ninja! ¡He quedado delante de Ninja! ¡Ojo, eh! ¡Ninja! Aquí pone que he quedado delante tuyo No sé por qué Qué raro, ¿no? Pues ese se habrá bugueado, ¿no? Sanciones, ¿no? No, pero sanciones la tengo yo, no él Tú pone que estás doblado, tío Esto se ha fumado un porro No te preocupes No te preocupes Has quedado tú delante de mí Se ha visto Mazmorrito O como te llames Mazmorrita Buenas noches Hola, FotoRacer Bueno, familia mazmorra Tenemos aquí a Chenax Que dice Chenax está en medio de la trazada Echando marcha atrás Y me rompe el león por completo Liam va por aquí Adelantando a Jose Hill Un poquito abierto Y se encuentra con Chenna Marcha atrás ¡No puede ser, tío! Y le rompe el león delantero en rojo Esta sanción está estipulada Con menos tres puntos, ¿vale? Porque le rompe el león en rojo Al rival De inicio Tenemos claro Vamos a poner la siguiente Vamos a ver David Otero Que muere otra vez de nuevo Estando en directo, tío Qué puta Esto es lo terrible Aquí va a haber Salseo, sí, sí Aquí va a haber dos o tres Que se van a llevar la guadaña Exclamación Zapata lo mata ¿En serio? Hostia, loco No me ha roto nada Aquí dos puntos Primero hay que ver si el piloto Es con el texto Es con el texto ¿En serio, tío? David Es Zapata O le dan por detrás a Zapata Y lo provocan No me ha roto nada Y luego el flipao de la vida Que frena En el 50 Y se lleva puesto a uno Le provoca DNF Y hace daños a otros dos Ese hombre Bro ¿En serio? Los que le mandaba a la estación internacional Ese, ese, ese de ahí ¿Ese quién es? ¿El que da? ¿El que da por detrás? ¿En serio? Más adelante Porque este es el que se merece el DNF Es este El que da por detrás ¿En serio? ¿En serio? Al éxito es Al éxito, ¿no? Hay otro clip de al éxito Aparte hay dos Aquí hay que descubrir Si es Zapata El que colisiona aquí Que va detrás de Zapata Esto tenemos que verlo bien, ¿eh? Esto tenemos que verlo bien, sí Hay otro clip más adelante Vale Vale ¡Madre mía, tío! ¿Qué haces? ¡Bua, bua, 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 bua! Es el éxito, tío ¿Cuál es el máximo de puntos que se puede quitar? Son menos Menos cinco por DNF de otro Más los Alegriones que matan Porque aquí daño Claro Menos cinco más ¡Madre mía, tío! ¿Qué haces? Más Alarza Más este hombre Son menos siete puntos ¿Vale? Menos siete puntos Y cuidado, ¿eh? Porque esos accidentes de rectos Sé que es sin querer Pero Hay que ir con mucho cuidado A ver, Benzok Era Austria, ¿eh? Si ha dado de DC Es que creo que Austria Sí que era doble punto, ¿eh? Austria sí que ya era doble puntuación Así que cuidado, ¿eh? El 16 y un mes sin correr a su casa Austria es por dos Así que será menos catorce puntos A tu casa ¿Y aquí qué pasa? Adelantando con Safety Ajoman, ¿dónde vas, tío? Adelantando en carril de boxes En Safety Car Safety Car no se puede adelantar ¿Dónde vas? En Safety Car no se puede adelantar Ajoman Esto es Eso es aprovecharse De una situación de Safety Car Que además lo tenéis Lo tenéis En la normativa Esto es menos un punto, ¿vale? Que en este caso sería menos dos Por la doble puntuación, ¿vale? Así que Ajoman Menos dos Por esta situación No se puede beneficiar nadie Del Safety Car ¿Y eso que las inscripciones Están ligas En los contratas por guarros o algo? No hay ninguno bueno ¿Hay alguno que sepa conducir? De verdad Hay buenos, hay buenos Pues no los he visto yo aún Vamos al siguiente Esa patilla chancla es Esas que se rompen Cuando te las compras Sí, si te las del mercado, ¿no? Aquí la verdad Empezamos bien con los clips Y no sabe ni lo que pasa Él ya está reclamando A ver qué ha reclamado No sé ni lo que pasa A ver, a ver A ver, a ver Ha preso a piano Tiene delante a Iván Que me ha jodido Una barbaridad ¿Qué ha pasado? Un coche enfrente Macho No sé quién es Pero lo mete malísimamente A ver Zapata lo reflejó Zapata reflejos en el culo Pero esto es Estos son menos No, no, no Voy a hacer un zigzag Y me voy a ir Le digo una cosa Le digo una cosa Es muy posible ahora mismo Que estemos viendo El primer expulsado De la fotolick Después de De Aziot Que fue eliminado Es muy posible que Porque son menos 5 puntos Por matar a Zapata Menos 5, menos 5 Menos 10 Y antes hemos dicho Unos cuantos más, ¿no? Porque con los gobes Solo en la primera acción Aleksito llevaba 16 puntos Pues Aleksito Creo que Creo que Te vas para los pinicos Aleksito Para los pinos Vale Vamos a ver el siguiente Practicar más el F1 O que se vaya el R-Factor Porque este hombre aquí no va Y Zapata partiéndose el culo, tío Vale, vamos a ver la siguiente Quítame a este hombre ya Por favor No quiero más clip, ¿eh? El Zapata este Mira, liada En este caso es Josepe Grillo Que es Benzok Contra Olost O contra Joman Que viene detrás Creo que es a Joman, ¿eh? Creo que es a Joman A ver, bandera amarilla ¡Uera, banderas amarillas! ¡Una! ¡Vaya melee! ¡¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace! ¡Pero qué! ¡Ángel! Esto es lo que hemos visto antes Ángel, el primer líder del Mundial Madre de Dios, Ángel Pero si tú eres bueno ¿Tú no perteneces a un equipo de estos? Sí, sí, sí ¿Qué se supone que son buenos? Imagínate Estos son los que llevan Una locura Pero bueno Vemos que esta jornada Ha habido muchos cambios de... ¿Aquí qué ha pasado? Es que cada día son más malos No sé qué pasa Parece que es al contrario Mira, la visión de Ángel De lo que le ha pasado Ha trompeado de repente Rompe a Lerón Buenísimo ¿Qué hace saliendo, tío? Uf Es que de lejos no lo veo venir, tío Qué putada Es que es un error Pero porque piensa que ya Que no van a llegar, ¿eh? Piensa que tarda más en llegar Fijaros Deja pasar a la gente muy bien aquí ¿Vale? Deja pasar a la gente ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer Dejar pasar Pero Aquí como hay polvo ¿Veis? Como él ve dos coches Pero no ve más ¿Ves qué pasa? Que ahí Es No, no, no Mira Este que le viene aquí Él piensa que está trompeado, tío Esa es una putada Pero este coche de aquí Donde estoy señalando Parece que está trompeado Pero está vivo Y viene a tope Pero no parece Ah, no, no, no Incluso es otro Es otro que sale de la nada Es una pena Esto es una putada Este tío está igual de muerto Que la sección de Sim Racing De Vodafone Giants O sea, este tío va a acabar ahí Que le despidan ya De World Series Online Esto es una putada Es un error de De ansia Pero no se espera Que venga uno tan rápido Y es un error grave Es un error grave Y son menos 10 puntos, chicos Es muy grande lo que ha hecho A ver Etor, ¿qué dice? Lo que pide foto Del primer incidente Vale, vamos a ver aquí Danilo Rey por dentro Danilo Rey por dentro Uh, Danilo Rey, eh Uy, Danilo Uy, Danilo aquí Vamos a ver ¿Qué te vas a comer, Danilo? No, pero ves Es que Danilo hace una cosa Que no está bien Es decir Tú puedes mantener un paralelo Pero ahí tienes que meterte Dentro del césped Es decir Si tú vas en un three white Y eres consciente De que vas en un three white Eres consciente Por tanto No puedes trazar Como si no estuviera nadie, tío Vas a tocarte con la peña Tienes que intentar evitarlo Y tienes que pensar siempre Que el otro la va a liar El de tu lado la va a liar Por tanto Aquí, ¿qué haces? Porque yo he estado aquí hoy En algún adelantamiento ¿Y qué he hecho? Me meto por dentro, tío Me meto por dentro Y aquí Danilo Lo que hace es Mira Ya está abriéndose ¿Ves? Y sabe que tiene three white Y aquí Mira donde deja el lápice de la curva Vale, Danilo No puedes hacer eso Porque ahí Tú le das al board Y al board le da a Xena Entonces Los daños que tengan Al board Y Xena Son tuyos Entonces Sanción para Danilo Uno, dos, tres puntos Los que quieras Porque se ha llevado dos pilotos Sí, no Esto es sanción Bueno, pues Hasta aquí, chicos Hasta aquí ha llegado la mazmorra Así que muchísimas gracias Por veniros Y por venirse Y nada Que vaya muy bien el fin de semana Que tenga mucha Mucha Mucho folleteo Amarla a todos Vale, va Chao 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 Chao